Buenas noches, buenas tardes. Sí, buenas tardes. De tarde, sí. Muchas gracias, así es. En esta ocasión nos encontramos con la candidata por la Alianza Rescate R.D. Carincha. Bebé, vamos a ver a pocas horas, a pocos minutos de ya cerrarse estas elecciones municipales 2024. ¿Cuáles son sus expectativas y cómo ha visto, cómo ha transcurrido estas elecciones aquí en el municipio de San Francisco de Macorís? Pues realmente nos sentimos conformes y llenas de alegría, de júbilo, porque celebramos unas elecciones en democracia, en paz, y eso es un logro para todos los franco-macorizanos. Y nuestras expectativas están únicamente en el conteo de los votos y esperar los resultados con mucha humildad. ¿Cómo ha visto el ambiente? ¿Cómo ha transcurrido? El ambiente ha estado tranquilo. En horas de la mañana la votación fue un poco mínima, pero ya en unas de la tarde vimos que se incrementó un poco más y realmente tenemos todas las expectativas para ser ganadoras. ¿Qué exhortarle a la población luego ya que culmine este proceso? Que se mantengan tranquilos en sus hogares o en el lugar donde se encuentren, que eviten discusiones. Que hoy es domingo y mañana es lunes. Lo mejor que Dios ha hecho es un día después del otro. Mañana todos seremos franco-macorizados. Gracias. Bueno, ahí es. Ustedes pudieron escuchar las expectativas de la candidata por la alianza Rescate R.D. Carilín Chávez. Eso es todo lo que tenemos hasta el momento. Yo retorno con ustedes en esta transmisión especial Tu Voto, Tu Voz, Telenor. Así es. Gracias, Elena. Escucharon ustedes ahí las declaraciones de la candidata alcaldesa por San Francisco de Macorís, quien está representando la alianza de varios partidos, como es el caso del Partido de la Liberación Dominicana, el Partido de Fuerza del Pueblo y el Partido PRD. Y creo que dos partidos más que también forman parte de esta alianza. Ya ha dicho ella esperar los resultados con humildad y dice que, según su percepción, podría resultar electa. Eso ya lo está por verse más adelante con los resultados que emita la Junta Central Electoral.